¡Chau! ¡Órale güeyy! ¡Puro sur de la... ¡Puro sur! Un poco más... ¡Le llega la banda! ¡Más fuerte! ¿Dónde están los Kevin Metaleros? Ahí está la Wichat por ahí. Ahora le van a ir a toda la bola y cabrones que hace tiempo que no veo. Han escondido por allá, ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Tiempo de antaño! ¡Un poco al amor y torne la batería, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Dame tu ser! ¡Te daré mentiras! ¡Dame confianza y hablaré de mentiras! ¡En el nombre del Señor según la Biblia! ¡En arte se le componeré! ¡Y haré de tu alma un adicto fuerte! ¡No! 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 No se escucha la batería por favor un poco el monitor de la batería! ¡Ni las guitarras por ahí van! ¡El ingeniero de audio por favor! ¡Esta canción se llama para todos ustedes! ¡Y va dedicado! ¡No! 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 No se ilumina el camino a seguir Lléname tu piel Ríos de odio y padece ser La vida en la piel ¡El Señor José! La vida en la piel 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 La vida en la piel